El actor de telenovelas ofendió a la estrella de Roma, nominada al Oscar Sergio Goydi se disculpa tras el insulto a Yalicha Aparicio foto, getio y matches Instagram. Después de que los insultos de Sergio Goydi a Yalicha Aparicio se hicieran viral en redes sociales, el actor ha roto su silencio y pedido disculpas. En un vídeo publicado en la cuenta oficial del actor de la señora Acero, Goydi explica que sus comentarios no fueron con dolo. Aquí dando la cara y asumiendo la responsabilidad de comentarios desafortunados de mi parte, lo único que quiero decir es que nunca hubo dolo por parte mía, de ofender a nadie. Le pido una gran disculpa a Yalicha, quien se merece eso y mucho más para mí es un honor que esté nominada al Oscar, dijo Goydi en el vídeo. El actor de telenovelas como, que te perdone Dios, yo no, y, dos hogares, se refirió a la protagonista de, Roma, como una, pinche india, en un vídeo grabado por su esposa. Estaba comentando otro tipo de cosas y al calor de la discusión salió eso. Yo no tengo el derecho de ofender a nadie, pido una gran disculpa a ella y a toda la gente que se sintió ofendida por mi comentario. Fue sin ningún dolor, añadió. Fue sin ningún dolor, añadió.